Ya sancionará Contraloría Municipal a los 18 funcionarios que no han presentado su declaración patrimonial, así lo informó la Contraloría Municipal, Nidia No García. Efectivamente ya estamos sacando ya los oficios para notificarles que serán acreedores a una sanción e independientemente tienen que cumplir con lo que marca la ley, que lo debieron de haber hecho 31 de mayo del 2016. Entonces pues ya nosotros ya estamos ya comenzando a hacerlo para notificarles a todos en tiempo y forma de que pues de todas maneras que es una obligación y que tienen que apersonarse aquí para hacer la declaración. Sí, porque tendríamos que ver si es reincidente o no o si es la primera vez, o sea dependiendo de eso pues pudiéramos aplicar, pues vienen siendo de 3, 5 y 10 días de salario mínimo, lo que por lo general han procedido descuentos en algún otro tiempo. Entonces bueno, pues dependiendo de si es primera vez o qué es lo que pasó, a ver si hay algún argumento que independientemente, digo, no hay una justificación porque todo se puede hacer en línea, no especialmente tengas que venir a alguna oficina a hacerlo, sino todo desde una computadora puedes tú entrar a rellenar los campos que pues tú mismo sabes qué información tienes y estás poniendo. Entonces pues bueno, más o menos vendría siendo 3, 5 o 10 días. Juntualizó que los funcionarios además de cumplir con la multa también tendrán que presentar la declaración patrimonial, ya que es una obligación. Sí, claro, independientemente se tiene que cumplir con esto que es una obligación de ley. No García dijo que esta gente no puede evitar ya la sanción, pues lo que han pasado dos meses desde que venció el plazo y aún no se ha molestado en cumplir con este compromiso. Sí, efectivamente el 31 de mayo venció, esperamos unos días, de ahí de unos días, más o menos 10, 12 de junio, comenzamos a notificarles a todos los que que eran como 30 y tantos, más o menos casi 40 personas que no habían cumplido. Se acercaron en su gran mayoría, estuvieron viniendo a pedir sus acusas de recibo, todo, que aunque sea extemporáneo, pero vinieron conforme al llamado que se les dio y todo. Y bueno, hubieron otros que no vinieron, que son estas personas las que ahorita pues estamos, pues vamos a requerir para que, pues ahora sí que para que cumplan con esta obligación. Pudiera ser, pudiera ser, ¿no? Como tú dices, pero bueno, tampoco se trata de de lesionar a nadie, pero bueno, pues sí tenemos que aplicar la sanción. Bueno, y de todas maneras, pues veremos, ¿no? Que que otra cosa en caso de ser residentes, exactamente a ver qué qué más podemos hacer. Con imágenes de Eduardo Bacá, informó Ricardo Méndez.